El video de Sandra Itzel, me parece terrible tener que hacerlo, al final del día creo que también ayuda el trabajo que hace uno. Mira, el miedo es una emoción que no se puede inhibir, es decir, no podemos ocultar cuando sentimos miedo. Está la ínsula y el giro del cíngulo totalmente activados con el fin de defenderte y de protegerte. Esta mujer no solamente tiene miedo, sino también una mirada de profunda tristeza. Muy probablemente haya un trastorno de estrés postraumático de todo lo que ella nos cuenta que ha vivido y todo lo que ella ha sufrido. Si bien es cierto, es la autoridad la que va a determinar qué es lo que procede, la realidad es que es muy valiente al darle visibilidad al tema. Se ve absolutamente contrariada, se ve preocupada, logra comunicar y además de alguna forma todas estas informaciones emocionales tienen más que ver con el lenguaje corporal de con las palabras que está usando. Sí, 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 el 90% de la comunicación está en las palabras. Entonces, imagínate este rostro, imagínate esta angustia, esta impotencia donde está enfrentándose a una situación donde dice acompáñenme a vivirlo. Ahora, habría que ver por qué fue este señor a la casa de Sandra Itzel si aparentemente hay una orden de restricción. Por lo tanto, no tendría nada que hacer ahí. El miedo y el cerebro están estrictamente conectados porque de otra forma no podríamos estar aquí ahora mismo. Desempeña un papel crucial ante cualquier cosa alrededor que pueda resultar un peligro. Entonces, creo que Sandra Itzel lo que está haciendo no solamente es valiente, sino que es necesario. Esta mujer está sufriendo y ojalá que podamos acompañarla en esta situación tan difícil que está viviendo y que además en inseparables en este reality show sí alcanzamos a ver estas situaciones que resultan atípicas, alertas y bueno, al final del día puede ayudar a alguien más. Yo soy Marifar Centeno y aquí está el lado oscuro de la mente humana que es mi nuevo libro y si quieres estudiar perito en grafología, mándame por favor un mensaje que seguramente en este caso sí va a haber pruebas periciales para poder analizar y para que el juez tenga los elementos posibles. Es decir, seguramente se va a someter al test de la figura humana, al HTP, a diferentes pruebas con el fin de hablar justamente de este posible estrés postraumático, de este miedo y de las situaciones tan difíciles que vivió. Gracias, gracias por todo. Los quiero muchísimo. Gracias, gracias siempre.